Este martes, las gremiales de productores de leche se manifestaron en frente a Conaprole. Luego, al mediodía, se trasladaron hacia Torre Ejecutiva, donde ahí entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Tabaré Vázquez. La carta fue firmada por 700 productores, donde reclamaron que el gobierno asuma la deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa. Es que pedimos que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde en el cobro de la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole, que son 30 millones de dólares que únicamente lo soportamos los productores de Conaprole y pensamos que eso no es. No es correcto, tanto eso fue un negocio en el marco de un acuerdo entre gobiernos. Y nosotros pretendemos que si el gobierno asume la responsabilidad que le corresponde, vamos a encontrar la forma de cobrar ese dinero que Venezuela nos riega. En la manifestación, los productores de leche tenían 200 globos de helio, simbolizando el número de tambos que han cerrado. Los globos son 200 globos que de alguna manera simbolizan los 200 productores lecheros que ya no están este año produciendo leche entre nosotros.